ECOBICI y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presenta Lo que hay que saber Exigen a la CEP transparentar el contenido de los nuevos libros de matemáticas. También las mineras pierden uno de cada diez pesos ganados en producción por la inseguridad y no se espera recesión ya en Estados Unidos. Es martes 18 de julio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Lo importante del día, con los editores de Expansión Expansión Daily, lo que hay que saber Bienvenidos Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ningún episodio nuevo. Hoy está conmigo Suara de Luna, reportera de Empresas en Expansión. ¿Cómo andas, Suara? Hola, Gonz. Un gusto enorme estar aquí. Pues arranquémonos con la información, porque en este mundo del STEM, ¿a quién le importa que las matemáticas sean exactas? Pues definitivamente a la CEP no. Y ya le están pidiendo a la Secretaría de Educación Pública que transparente el contenido de los nuevos libros de matemáticas. Esto lo alertó la Sociedad Matemática Mexicana que en una versión preliminar del nuevo libro de esta materia para primer grado de primaria ¿Qué crees? Contiene errores. Porque una ciencia exacta, pues ya sabes, puede ser a veces no tan exacta. ¿Cómo ves esta información, Suara? Ay, pues yo la veo muy triste, Gonz, porque ¿en qué momento se perdió este valor a la educación pública y gratuita que debía de ser de calidad, Gonz? ¿En qué momento? La Sociedad Matemática Mexicana tuvo acceso justo a este libro de texto gratuito que se titula Saberes y Pensamiento Científico e incluye el contenido matemático. Según sus conclusiones, el rediseño presenta inconsistencias conceptuales y escaso contenido matemático explícito. Justamente dos cosas que uno esperaría escuchar de un libro de texto gratuito de matemáticas, ¿verdad? Lo principal. Le faltan matemáticas a tus matemáticas, básicamente, y sobre todo en uno de los años formativos para esta materia. A ver, tú has vivido y estás en este momento, y voy a revelar un secreto de Suara, anda viviendo en un país lejano en donde las matemáticas han sido, no nada más un fundamento, ha sido pilar de la sociedad y del crecimiento económico tan acelerado que han tenido en las últimas tres décadas, por lo menos, y que de pronto nos encontremos con que el nuevo libro, que, insisto, no se ha publicado de manera oficial en el catálogo de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, tengan esto, pues sin duda preocupa. Estamos a un mes de iniciar el ciclo escolar. Y que estamos hablando de primero, de primaria. Es una etapa formativa inicial en la que, si no están unos conocimientos básicos bien establecidos y bien fundamentados, ¿qué va a pasar con la vida educacional que va a continuar en el niño o la niña, no, Gons? Es correcto, porque además, insisto, es una materia a la que no mucha gente aquí en México le agarra el gusto. De hecho, es una de las materias que, en las que tenemos más fallas de acuerdo con varias de las pruebas internacionales, cuando todavía nos medíamos en el pasado con otros países para ver qué desempeño teníamos en ellas. Matemáticas no era precisamente uno de nuestros fuertes. Y ahora, con esta controversia, insisto, desde el primer grado de primaria ya hay errores que está señalando la sociedad matemática mexicana, que también se propuso colaborar para mejorar la formación en las próximas generaciones desde los primeros años formativos. También, Suara, pues no son los primeros que levantan la mano. No, y que justo ya lo dijo la sociedad que es preocupante que a un mes de iniciar el ciclo escolar 2023-2024, la SEP no haya publicado estos contenidos. Pero, Gons, ¿sabes qué otra cosa también está resultando preocupante a nivel nacional? Cuéntame. Las mineras están perdiendo uno de cada 10 pesos ganados en producción por inseguridad. México se ubicó en el lugar 60 de entre 62 jurisdicciones evaluadas en seguridad para invertir en minería solo por arriba de Sudán del Sur y Burkina Faso. Esta es una de las notas, Suara, por cierto, tuya, que nos revela justamente el estado de la política económica de nuestro país. Hablamos y hablamos y hablamos de temas como el NIR Sharing, hablamos constantemente de la oportunidad que se le ha presentado al país para tener un crecimiento económico acelerado, hablamos constantemente de la industria, y, sin embargo, de pronto llega información como esta, donde estamos al nivel de nuevo. Sudán del Sur, Burkina Faso, no por demeritar, pero se supone que estamos en otra liga. Y, de nuevo, uno de cada 10 pesos, estamos hablando de 10% de la producción a nivel nacional en las minerías, que se está perdiendo. Y que es cierto, la inseguridad en México está afectando a empresas de diversos sectores, sin importar tamaño, giro de negocio, y, pues, obviamente, las mineras no iban a quedar exentas. De acuerdo con el último informe anual de la Cámara Minera de México, los gastos en seguridad privada en 2022 ascendieron a 92.9 millones de dólares frente a los 90.1 millones de dólares registrados un año antes. O sea, sí están gastando más en seguridad privada. Y, bueno, el presidente de la Camimex, te contaba, Suara Jaime Gutiérrez Núñez, que, si bien hay empresas en diferentes lugares que varía por el tamaño, sin embargo, sí parece ser un estándar que este 10% de los ingresos generados por los complejos mineros es lo que están teniendo que destinar a los equipos de vigilancia, a la seguridad privada que ya mencionabas. A ver, y que si ponemos el foco, por ejemplo, en Zacatecas, que es la entidad con mayor producción de plata, plomo y zinc, según datos del Inegi, 9 de cada 10 habitantes consideran que la entidad es insegura. Si nos vamos a Sonora, el porcentaje es de 8 de cada 10 habitantes consideran que es insegura y, pues, esta también es la entidad con mayor producción de oro en el país, Gonzalo. O sea, sí es una situación preocupante. Zacatecas, ya decías, Sonora, y hay otros estados del país en donde también hay bastante extracción minera, en donde si nos vamos a los datos, no nada más a la percepción de inseguridad, sino a los datos reales de incidencia delictiva, es decir, asaltos, robos, secuestros, asesinatos. También las cifras son bastante elevadas. De nuevo, Zacatecas ha sido en los últimos meses un foco de inseguridad bastante alto. Lo mismo que Sonora también ha crecido en algunas regiones. Y aquí lo estamos viendo. Y de nuevo, esta falta de seguridad. A ver, si tú fueras una empresa minera, Sonora, que yo sé que muchas de estas empresas transnacionales operan en países sumamente peligrosos o con niveles similares de incidencia delictiva, ¿con qué ganas, verdad? ¿Vienes a instalarte aquí o amplias tu operación? No, y con qué incertidumbre. Y, por ejemplo, Guerrero, que también aparece en el listado de las entidades que mayor concentran la producción minero-metalúrgica del país, ¿cómo ha estado la situación las últimas semanas? ¿A dónde queda el estado de derecho en la entidad? Es impresionante, número uno, que hayas dicho la palabra minero-metalúrgica sin trabarte. Número dos, es impresionante también la cantidad de voces desde el gobierno que todavía hablan acerca de este momento mexicano como si fuera la gran oportunidad dorada. Y aquí estamos viendo que en el otro México, en el México real, queda mucho, mucho camino y mucho trabajo por hacer para darle certeza jurídica y física a las empresas que vienen a apostarle acá al país. Y hablando de otro tema, hablando de cosas un poco más positivas, no sé en qué ahorres tú, Suara, pero en los últimos meses, a mí cómo me han preguntado acerca de los CETES, de las ganancias que hay ahí. Y sí, tú que me estás escuchando, sabes que te estoy hablando a ti, que me has preguntado varias veces, ¿verdad? Y es que el rápido deterioro del poder adquisitivo ha llevado a las personas a, uno, preocuparse y dos, ocuparse en dónde van a poner su lana y los CETES han sido una de las respuestas más frecuentes y mira que les ha ido bien. La inversión en CETES cobró justo importancia tras el repunto inflacionario del último año y medio. Pues el rápido deterioro del poder adquisitivo, sí, llevó a las personas a pensar, ¿qué hago con mi dinero? ¿Lo meto al banco? ¿Se me congela? ¿Lo trato de invertir? ¿Una inversión redituable? No sé, no, ya los bitcoins, ya se perdió esa utopía de invierte en bitcoin, ¿no? Entonces, creo que justo ahora es momento de voltear a ver los CETES. Pero cuéntame más, Gonzalo, ¿a ti qué te encanta el tema económico? A ver, es que le he ido bastante bien a los CETES en los últimos meses, en agosto. ¿Tú has invertido? A ver, una opinión personal, ¿tú has invertido? Fíjate que a principios de año sí tenía ahí una lanita metida en CETES, después la saqué por cuestiones también personales, sin embargo, ya lo hemos platicado en Cuéntame de Economía y ha sido, pues creo que una decisión acertada, sobre todo, insisto, en los últimos meses para muchas personas. Nuestra productora Mónica Alfaro también le ha metido ahí y confirma que ya le pone aguacate a las tortas, ¿verdad? Y que está prácticamente como... Pronto va a ser la tía Mon ahí en Twitter, con decirles eso. Pero bueno, en agosto y septiembre pasado, por ejemplo, la inflación que tocó una tasa anual de 8.7%, la más alta en 20 años, en ese mismo periodo la tasa de los CETES a 28 días casi igualó esa alza en los precios. Entonces, pues básicamente quien le entró a los CETES en esa época evitó que su bolsillo se viera tan afectado con la inflación. En la segunda subasta de julio, es decir, la segunda del segundo semestre de este año, el rendimiento del CETES a 28 días estaba en 11.29%, mientras que la inflación ya anda en alrededor de 5%. Es decir, pues sí le andas ganando un poquito al doble de la inflación, lo cual, de nuevo, es un rendimiento bastante favorable, sobre todo para quienes están buscando, quienes están buscando una lanita extra, una ganancia de manera relativamente rápida. Y que este dato es buenísimo, que vale la pena ponerlo con bombos y carolas. El éxito de la plataforma actualmente tiene 1.58 millones de contratos y administra más de 96 mil millones de pesos en montos de inversión, según datos de CETES Directo. Esto merece reflectores, Gonzalo. Sin duda, porque mucha gente también se queja de que la parte de las inversiones o que el mundo de las inversiones no es para ellos porque es complicado. Yo creo que un gran acierto que ha tenido esta plataforma es justamente la sencillez con la que las personas pueden invertir. Chequen de verdad los especiales que han hecho en Cuéntame de Economía, nuestro podcast hermano de los lunes, en donde han mostrado justamente uno los beneficios y dos las facilidades con las que han logrado muchas personas meterle lana. Ahí, ya ven, el monto de administración de CETES Directos tuvo un aumento espectacular en solo tres años. En 2021, antes del repunto inflacionario, CETES Directo administraba 29 mil 600 millones de pesos y ahora la cifra que mencionabas de los 96 mil millones pues se ha más que triplicado lo que han hecho. Y quien sin duda alguna también va a estar feliz, Gonz, es la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac, que obtuvo una suspensión definitiva en contra de la ley antitabaco. Este documento deja sin efecto la prohibición de vender alimentos y bebidas en las zonas para fumadores, una medida que había reducido el consumo en los establecimientos. Y si ustedes nos están escuchando, ¿verdad? Y son fumadores, por favor, no nos pongan una estrella, no nos dejen de seguir. Es solamente esta información que a mucha gente que no fuma le va a venir bien y es algo que también ya estaban esperando. Recordemos que este nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco entró en vigor desde el 15 de enero de este año y prohibía la prestación de servicios o consumo de alimentos y bebidas en las zonas destinadas para fumar. Prácticamente ya, si eras fumador, no podías echarte el cigarrito en ninguna parte del restaurante, ni siquiera ya afuera, ¿verdad? Y bueno, esto, de acuerdo con Luis Manuel Rodríguez Rivero, socio del despacho Ledesmi Rodríguez Rivero y asesor legal de algunos comercios, le comentó a Expansión que el sector restaurantero calculaba pérdidas de entre 20 y 30% en el ticket de consumo debido a que los comensales fumadores ya no hacían la sobremesa debido a esta medida, tal cual como Fidel comían y se iban. Y es que la verdad, la verdad, yo sí fumo y terminando de comer un cigarrito con un cafecito, perdón, perdón, pero sí, o sea, yo sí lo voy a ver reflejado en mi ticket promedio, pero obviamente por eso las empresas iban a levantar la mano, ¿no? Pero tú te ibas, o sea, a ver, va de nuevo, tú ya me robaste una experiencia personal con CETES, ahora yo te robo una con el cigarro. Después de que entró en vigor este reglamento, ¿tú te ibas antes de los restaurantes? Creo que ya era más meticulosa con ¿a qué lugar me voy a ir? Porque, por ejemplo, era decir, hay una mesita cercana a la salida y me voy a poder salir a fumar un cigarrito y no me voy a tardar mucho, no voy a dejar mis cosas solas tanto tiempo, o sea, sí ya se volvió después un factor determinante para elegir en qué lugar me quedaba y en qué lugar no. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que ya tenía mis lugares favoritos con mira, esta terraza me encanta, aquí puedo fumar tranquilamente, hacer la sobremesa, echar el chal con las amigas después de comer, ya no se puede, ya no se puede, sí, sí estoy llorando en este momento. Pues ahí está lo que decía este especialista, Suara es un claro ejemplo de ello. De nuevo, y les repito la cifra, porque sí es impresionante, entre 20 y 30% de pérdidas en el ticket de consumo, claramente, por ello la canidad que estaba tan, pero tan molesta con esta medida y por eso peleó durante todos estos meses para lograr esta suspensión. Así es que si ve en estos días a más fumadores, sobre todo en estas áreas que antes estaban designadas para fumadores echándose un cigarrito, pues mire, no los vea con tan malos ojos, denles chance, porque así... Tenemos sentimientos. También sienten, también los quieren, aunque pues la gran mayoría de nosotros que no fumamos, pues no es necesariamente es nuestro olor favorito, ¿verdad? El del cigarro. Pero bueno, no te preocupes, Suara, no todo está perdido. Y ahí te va. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Hablando de temas económicos, una de las noticias que la gran mayoría de los especialistas económicos andaban aguardando era esto de la recesión en Estados Unidos. ¿Qué iba a suceder? ¿Iba a ser un soft landing? ¿Ibamos a tener problemas acá en México? Pues ya ayer la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, anunció que no espera una recesión en su país, lo cual evidentemente a nosotros nos beneficia muchísimo, por lo menos para 2023. Y además de eso, o sea, como combo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevé un crecimiento de 3% gracias al new sharing. ¿Qué tal está? Y que a ver, ya lo dijo Yellen, ¿no? Que su país está progresando adecuadamente en la desaceleración de la inflación y que no espera que entre en recesión. Y ya sabemos que lo que pasa en Estados Unidos nos repercute en México al momento prácticamente. Entonces, si les va bien allá, nos va bien acá. Son buenas noticias, no todo está perdido. Hay que empezar el día con una sonrisa. Es correcto. Si ustedes estaban pensando que para este año las cosas iban a ir mal, también algunos bancos de inversión allá al norte de la frontera estimaron que si hubiera alguna recesión, esta no va a llegar por lo menos este año. Quizá para el 2024 habría que esperar cómo vienen las condiciones, pero al menos este escenario negativo parece que ya estamos del otro lado. Y bueno, este asunto del news sharing del que ya hemos hablado acá, pues también es algo... Te encanta, te encanta el news sharing. No creo en él, pero bueno, ya algún día esgrimiré aquí durante un podcast que dure 40 minutos porque no creo todavía en esta promesa. Por lo pronto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, dijo que México va a crecer más de 3% este año precisamente por la relocalización de fábricas que están llegando al norte del país. Y es justo este tipo de declaraciones en las que no creo y en las que todavía no me hacen creer por completo en que el news sharing es todavía esa bala de plata para la economía mexicana. Pero como dije, ese es otro tema. Y habrá que esperar y también cuéntenos en comentarios si creen ustedes en el news sharing, no creen en el news sharing, consideran que sí va a llegar, no va a llegar, es utopía, no, ¿qué es? O también si fuman y esta suspensión les viene muy bien, ¿verdad? Si quieren llorar conmigo. Lloran con Suara. Por cierto, ahora pues se nos acabó el tiempo y ahora seré yo el que te va a extrañar en estos días. Muchas gracias por habernos acompañado en este daily de martes. Gracias a ti, Gonz, abrazo. Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas que platicamos con Suara están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión arroba Expansión MX. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com El podcasting hecho simple. EcoBici y HSBC La forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad. Ahora con presencia en Coyoacán Presentó ¡Gracias por ver el video!